buenas tardes buenas noches mis amigos youtube buenas tardes ya casi buenas noches porque bueno está oscureciendo y y ya prácticamente estamos en buenas noches ya mis amigos youtube respondiendo las preguntas que siempre me hacen mis amigos que me dicen que ya no hablo casi de las codornices bueno no me alcanza el tiempo mi amigo mira está oscureciendo ya de noche estoy grabando este videito para responderle específicamente ya por correo electrónico se me hace más difícil entonces bueno aprovecho algo olvidé hito y de paso doy el consejo a la misma vez como yo hago el sistema de cría sobre todo en la cósmica la cría de cósmica como me ha resultado me siempre respetando todos los métodos de cría que si es casi siempre funciona a pesar de que hay por ahí algunos infractores que no voy a mencionar ahora mis amigos youtube primero que todo un agradecimiento a mi amigo no sé si es uno de los que ya alfredo del prado no sé si es uno de mis amigos que ya tengo ya me ha comprado conejo de miami que se hizo miembro de mi canal alfredo del prado si es usted pues bueno déjenmelo saber ahí por un correo electrónico que ya tengo su nombre su teléfono usted tiene mi teléfono déjenmelo saber ismael ruiz un amigo que ha hablado varias veces y que me ha preguntado siempre muchas cosas hemos tenido ismael ruiz y alfredo del prado los nuevos miembros de mi canal muy agradecido por la membresía eso me ayuda muchísimo decir que gracias gracias infinita alfredo del prado y mael mael ruiz olvido el apellido disculpame y creo que si es el fredo del prado alfredo bueno pongan buenos comentarios cuando vean el vídeo y mael si son ustedes los amigos que ya conozco no va a ser que sea una coincidencia en el apellido que también a veces ha pasado mi amigo youtube bueno siempre me preguntan lo mismo y ahora últimamente tengo las mismas preguntas repetidas de una y otra vez no sé por qué todavía les queda la duda después de que se me dice guajiro tú crees que haya problemas si cruzo a lo así le he hecho los codornices las hijas a los padres que no sé cuál es la madre no sé cuál es parlo los pollitos se me confundieron y los estoy ligando bueno pues ahí específicamente colombia me preguntó un amigo de barranquilla o de cali ahora no conocí es calio de barranquilla que tiene muy buenas críos y él dice que él cruza los huevos al azar y que no hay ningún problema con eso entonces bueno está coincidiendo con un amigo que yo le vendí ya unos podios aquí que cometió el mismo error y entonces también hay otro infractor tengo dos amigos míos infractores ellos saben quiénes son no voy a mencionar los nombres que me han mandado fotos de de las nuevas crías de ellos de codornices y yo les pregunto ven acá y esos no eran de los huevos que se llevaron de mi casa los pollo que me compraron a mí entonces dice que sí pero que eso no hace nada que no importa que salen bonitos los pollitos entonces parece que no han visto otro de mis vídeos donde yo hablo del tema y bueno los amigos que me preguntan y sus amigos colombianos que dicen que lo hacen sin ningún problema que los pollitos salen bien bueno si los pollitos salen bien y a primera vista no hay ningún problema pero el problema va por dentro como muchas veces sucede en muchas de los animales muchas de las especies que tú lo juez por fuera con buena salud y sin embargo desde el punto de vista genético son un desastre bueno mis amigos youtube para que les quede claro a mis amigos personales que cometen esa infracción los amigos youtube que están empezando en la cría de la con un y no lo tienen muy claro bueno voy a dejar mi punto de vista al respecto que no lo inventé yo ni yo me lo creí está en todos los libros de toda la genética de modo general en la cría de animales no se pueden cruzar mis amigos de youtube los hermanos completos los padres con las hijas a menos que no quede más remedio y cuando digo más remedio es que usted esté aislado a un lugar donde tenga que cruzar sus codornices o los hermanos completos los padres con las hijas porque no hay de dónde buscar más ejemplares para la cruz bueno el tema de la con y qué pasa guayro cuando cruzan los hermanos completos los padres con las hijas bien sencillo no hay que enredarse tanto lo primero que sucede es que me baja cuando lo desde el punto de vista genético para no enredarme con términos que quizás no se puede entender recuerden que yo ni soy genetista ni soy veterinario simplemente soy criador experto por los años que llevo criando las codonices y los conejos y los perros pastores alemanes que son el tema mío principal de mi canal lo primero que sucede está en todos los libros y en todas las las explicaciones los cursos de con y cultura de con y cultura y demás es que lo que primero que nos va en la postura si usted es una persona que cría con dice por amor al arte amor a la cría desde el punto de vista de entretenerse y demás no con la lucha con eso pero si usted quiere tener una buena postura no cruce los hermanos completo los padres con las hijas porque lo primero que va a afectar en la postura es decir una cosa ni que esté cruzada el padre con la hija los hermanos completos lo primero que vamos a ver es una baja postura es decir está con ni bien alimentada con 14 horas de luz como tiene esta que ya se encendió el time deben poner un huevo al día huevo cada 18 20 24 horas como asumiendo que tiene un pienso entre el 16 al 20 por ciento pone un huevo al día que sucede cuando hay consanguinidad cuando hay consanguinidad homocigótica padres con hijas hermanos completos es que vamos a ver que nace una codornil del mismo tamaño prácticamente en la primera cruce de los hermanos lo primero que se va sale la con y se bien como le están saliendo ahora a mis amigos que los han cruzado bonito apoyos bonito y demás pero van a notar bueno no quizás ni noten porque no van a llevar los registros de que le van a poner en menos juego pero si usted es una persona meticulosa y es una persona que le ama amante de la cría de los buenos resultados va a notar que le pone un huevo cada 30 horas en vez de cada 18 horas cada 30 horas entonces lo vuelve a hacer y prácticamente va a tener una con y que pone un huevo un día seguido no eso es el primer síntoma de que la comida está con sanguínea y más allá de que puede estar mal alimentado específicamente bien alimentada y que ponga poco suena con y con sanguínea que está acusado padres con hijos hermanos completos lo otro que sucede es que salen con poca longevidad es decir una con una con y ésta con y semillas que me lo me viven a mí un año y medio año hasta dos años he tenido aquí son codornices que muy longeva muy resistentes muy fuertes por la colon y con sanguínea lo primero que tiene que se le vieron las paticas por un problema homocigótico de genes recesivos y debilitan sus patas pero bueno vamos a suponer que usted no cambia cada seis meses porque puede y no pasa nada bueno igual va a tener codornices que ponen menos y menos los evas así que hay tener las dos causas principales por las que no debería hacerlo teniendo en cuenta que usted tiene animales que sean los evos que pongan huevo al día que sea rentable con lo cara que está la comida ahora con lo difícil que está la cría y entonces bueno buscaría definitivamente en su propia autodestrucción en eso yo tengo muy los amigos míos que me han comprado pollo a mí y me han comprado huevo yo se lo he regalado como el caso de uno de estos de mis amigos infractores tienen que tener en cuenta que yo me sacrificado mucho buscando codornices de diferentes lugares evitando la consanguinidad extrema siempre buscando padre o madre bueno sobre todo padre las hembras mías viejas son las que yo tengo yo tengo otro codornizal por otro lado pero esto es que me gusta enseñar porque más organizadito que está el otro estaba muy feito y bueno este no sé no es nada del otro mundo son con una de las aulas de estas plásticas de la chinta impuesta en serie pero está más organizada que el otro sí que prefiero enseñar este lugar tengo otro lugar más feito bueno yo las tengo ya por mucho tiempo y me he sacrificado mucho en el tema evitando la consanguidad para que después vengan y a destruir el trabajo que es tan serio que yo he hecho con esto bueno se salvan que lo pueden coger así pero si usted coge una con unico sanguínea como cigótica como el caso de ellos que después le van a vender o regalar a otros amigos y vuelven a cometer la misma infracción bueno van a tener encima de todas las adversidades que hay con la cría de la cósmica van a tener el problema también de que van a ver que la cósmica prácticamente no pone y mueren temprano así que sin andar en muchos más temas filosóficos tengan en cuenta eso solamente con eso si no les basta con eso bueno pues críenla como ustedes quieran no importa si pone más o pone menos y se le mueren a los tres o los cuatro o seis o ocho meses al año perfecto no les interesa tener una buena genética háganlo desorganizadamente pero esos son los dos temas principales por lo que no debería ser con sanguínea las colonias y les puedo mencionar otros tantos como se ponen más nerviosas son más inestables desde el punto de vista comiéndose la pluma entre ellas mismas y demás todo lo que sea con sanguíneo es problema pero específicamente la cognit ponedora le afecta directamente las dos cosas principales que nosotros queremos evitar que es la longevidad y la baja postura así que tengan eso muy en cuenta mis amigos que me siguen preguntando mira esto amigo mi amigo sabor a leña que me regaló una con licencia que el compro porque él es yo los tengo que separar son estas que están aquí me parecen con y se están bien bonitos es una mezcla de tres de la raza aquí tenemos con dice que son habana está agua pues están comiendo ahora habana habano son esos que están adelante los otros o isabel y un cruce media línea y entre el tuxedo y habano pero yo lo sé para aquí como pueden ver le puse estos dos estratos para no equivocarme de todas maneras tengo una libreta hay que sé que en la 4 1 2 3 y 4 después de los dos estratos no sé que venga medio maría o medio de noche aquí y yo con los huevos equivocados yo me los estoy llevando todos los días de aquí a las 9 de las 10 de la noche ya ya vuelven ponen todos ahí hay 6 y las 6 van a poner y yo me estoy llevando estos huevitos por la incubación para sacar machos únicas y exclusivamente de ella no hembra no me interesan las hembras de ellos me interesa sacarle macho esta línea para que para refrescar aquí la 9 y la 10 voy a refrescar aquí mira en esta voy a refrescar un macho sacar ese macho con el macho nuevo que vengan de esta de esta línea que mi amigo sabor a leña me regaló bueno pues esa con dice y así yo lo hago y buscar con dice a cualquier parte de aquí de la florida estaba en ocala en jacksonville estaba en miami en dos o tres lugares y yo voy y miro cuando hay un anuncio si me gusta lo que hay siempre traigo pero única y exclusivamente los machos no me interesa buscar hembra de ningún otro lugar pero los machos y traigo macho y voy siempre refrescando mi línea de codornizos macho y bueno es una recomendación que le doy a todos los que quieren no da tanto trabajo entrar a crey liso o buscar un amigo de un lugar bien lejos buscar macho y comerse todos los machos que les salgan dentro de su propia cría y se van a evitar el problema de que les estoy comentando así que nada mi amigo youtube para no hacer el vídeo muy largo no hablar del tema de la jaula del tema de la cría de otro tipo de cosas y demás por ahí se lo voy a dejar para dejar esto reservado para los que amigos que están buscando mi opinión con respecto a la consanguinidad al insecto entre padre y hija esas son las causas principales en los problemas que van a venir con el revés y el resultado de eso de esa mala práctica así que por ahí se los veo gracias los amigos que se siguen suscribiendo canal lo que se hacen siguen haciéndose miembro muy agradecidos bendiciones para todos cuídense mis amigos youtube y los vemos en el próximo vídeo